Por eso este no lleva valor para uno. Ahora, nosotros en el labiótico también dejamos alteración de la condición estructural de las viendas en el territorio Fulufá, que serán afectadas por la construcción de la doble calzada. Reparación de viviendas, esa la dejamos aquí en el tema de su edad. ¿Cuánto está abajo? Ahora ustedes compren materiales en la misión. ¿Pero no vimos las medidas? Sí, pero los vejiles. ¿La modificación la vimos? La modificación, pues la dejamos aquí. ¿Qué es el requerimiento de algo? Gracias. Ah, sí, sí. Yo ahora voy a ampliar específicamente lo que tengo que hacer. Pero manifiestan los detalles. Nosotros lo que tenemos que hacer, sí, yo pego los... Nosotros lo que tenemos que decir ahí es que... Es que los planes de gestión integral de residuos peligrosos de acuerdo a la norma vigente, es porque ellos la tienen con norma derogada. ¿A ver, sí? Sí, al final dice alteración a la condición de estructuras. Esto también lo dejamos en el componente suelo. Y colocamos reparación de viviendas o estructuras, pero queríamos... A esta no le pusimos querida usificación.